La dirigencia de Primera Justicia aseguró que las nuevas acciones judiciales contra los comisarios Simón Obis, Vivas y Forero demuestran que el gobierno le teme al liderazgo opositor. Claudia Andrada nos informa. El secretario general de Primera Justicia denuncia que se está manipulando la justicia para inhabilitar a los comisarios eventuales candidatos opositores para las elecciones parlamentarias. ¿Por qué lo hacen? Porque le tienen un terrible miedo a la voluntad popular. Porque les da mucho miedo que sea el pueblo el que libere a los comisarios. Tomás Guanipa también cuestionó los convenios suscritos entre los gobiernos de Venezuela y Rusia que contemplan gastar 5 mil millones de dólares en más armamento militar. Y nos preguntamos por qué esos recursos no se gastan en resolver la crisis eléctrica, por ejemplo. Porque esos recursos son cinco veces el fondo que el gobierno apartó para resolver la crisis energética que tiene a los venezolanos sin luz desde hace meses. ¿Por qué 5 mil millones de dólares para comprar armas a Rusia en vez de invertirlos en el país para generar empleo, para contratar los policías que hacen falta? Sobre los acuerdos de unidad, Tomás Guanipa reiteró que Primera Justicia agotará las vías para que prive el consenso. Destacó que la unidad es más grande que las individualidades. Claudia Andrada, Noticiero Benevisión. Gracias.